Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Estamos ante uno de los mayores acontecimientos del mercado de los últimos dos años, con lo cual vamos a prestar muchísima atención sobre todo a la semana que viene, que es cuando ocurre este acontecimiento en el mercado de la bolsa tradicional por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que por primera vez en dos años va a bajar los tipos de interés. Con lo cual esto va a afectar de forma directa a las criptomonedas, a Bitcoin y sobre todo y lo más importante a las altcoins, con lo cual vamos a actualizar nuestra predisposición para la semana que viene y sobre todo nuestro plan con las monedas. Así que dicho esto, dentro vídeo. Como bien sabréis, desde hace bastante tiempo, de hecho prácticamente hace unos aproximados dos años, la Fed ha estado subiendo los tipos de interés, más o menos desde el año 2022. Esto se produce básicamente porque la inflación en aquel año había subido más de la cuenta y para poder reducir y combatir con la inflación lo que debe hacer en este caso la Fed, la FONC, llámalo como quieras, es en este caso subir los tipos de interés. Y de esta forma podemos combatir y sobre todo reducir poco a poco esa inflación. De esta forma la gente lo que hace es perder dinero a lo largo del tiempo y por otro lado lo que estamos haciendo es reducir la economía de un país. Y posteriormente y una vez se ha combatido, comenzamos de nuevo con las reducciones de tipos de interés, que como bien veis tenemos la próxima reunión el 18 de septiembre y tenemos dos posibilidades. O por un lado reducimos los tipos de interés 25 puntos básicos o por otro lado 50 puntos básicos. Para que lo entendáis de forma más simple, actualmente la probabilidad es de un 85% para 25 puntos y de un 15% para 50 puntos. Entendemos todos que las cosas se tienen que hacer poco a poco y de forma escalonada, no de forma brusca porque lo que nos interesa es en reducir la inflación poco a poco y que no comencemos a tener de nuevo picos de inflación. Porque eso sería negativo para el mercado ya que comenzaríamos de nuevo a subir tipos de interés otra vez, con lo cual estaríamos dando un paso adelante y cuatro hacia atrás. Con lo cual lo suyo sería que tengamos la primera situación, que es esta de aquí, que de hecho tiene la mayor probabilidad en estos momentos. Bien, pues a partir de ahí podemos fijarnos principalmente en el SP500, el mayor índice del mercado en Estados Unidos y sobre todo en el mundo entero. Actualmente el SP500 se encuentra de hecho bastante cerca de sus máximos históricos. Estamos en 5.530 puntos, rozando de nuevo el all time high que como bien veréis se encuentra en estos momentos en 5.650 aproximadamente. Lo ideal del SP500 para el día de mañana jueves sería comenzar a reducir cierta exposición en estos momentos, bajar a 5.500, retestear la zona e intentar finiquitar esos 5.650 y posteriormente intentar atacar los 5.700 puntos. Ya que muchas acciones están rozando de nuevo los máximos históricos. Bien, pues esto es lo que nosotros también estaríamos intentando buscar en Bitcoin. De hecho os voy a poner una gráfica en pantalla que resulta muy interesante. Y es que como bien veréis tenemos actualmente una línea lila en pantalla, que lo que nos muestra es desde cuando comenzó la Reserva Federal de Estados Unidos a subir los tipos de interés. Y fijaos que justo comenzamos en marzo de 2022, cuando Bitcoin comienza a caer de forma bastante agresiva desde más o menos los 50.000 dólares hasta los 15.000, perdiendo prácticamente desde más o menos esos picos cuando la Fed comenzó a subir los tipos de interés, prácticamente en Bitcoin un 70% de caída. Lo cierto es que desde entonces hemos recuperado esos niveles y no solamente eso, sino que nos hemos mantenido por encima. A partir de aquí lo que podemos ver es que la Fed más o menos durante estos últimos meses se ha mantenido bastante estable con los tipos de interés. Con lo cual intentamos entender nosotros que prácticamente desde estas fechas de agosto de 2023 la Fed se ha mantenido estable. Es decir, hemos subido prácticamente todos los meses los tipos de la misma forma. Con lo cual Bitcoin aún así desde el año pasado ha tenido una subida, una revalorización de más de un 100%. Y ahora mismo estamos estancados en un rango. Y fijémonos lo que ocurrió las anteriores veces cuando la Fed comenzó a bajar los tipos de interés de forma agresiva. Fijaos vosotros que el movimiento inicial, en este caso en 2019, es una primera caída, una reacción al alza. Nada más se bajan los tipos de interés. De hecho en Bitcoin tuvimos una reacción prácticamente de un 100%. Después tuvimos una reacción a la baja en este caso, desde el pico más o menos aproximadamente un 50%. Y fijaos vosotros que cuando la Fed en marzo de 2020 ya finalmente reduce los tipos de interés al 0%, a partir de ahí fijémonos nosotros la pedazo de subida que tenemos en Bitcoin. Con lo cual yo creo que nos estamos acercando ahora mismo a un punto de inflexión muy, muy, muy importante. Y es que esto no lo vemos desde hace más de dos años. En este caso fijaos vosotros que justo los tipos comienzan a subirse a partir de aquí. Pero es que en realidad las bajadas de tipos no las vemos desde el año 2020. Es decir, hace prácticamente cuatro años que el mercado no sufre una bajada de tipos. Yo personalmente creo que el mercado debería subir. Mucha gente dice que nada más bajan los tipos, el mercado tiende a bajar. Pero no tiene por qué ocurrir lo mismo en este ciclo. Y de hecho recordad que cada momento de mercado, cada ciclo es distinto al anterior. Nosotros no podemos comparar este ciclo con 2021, con 2020, con 2019 y con 2015. Porque cada año es un mundo. Cada día es un nuevo día. Cada semana es un ciclo distinto. Final, entended que el mercado se mueve por tendencias, por narrativas. Hoy tenemos un FOMO con no sé qué. Mañana con otra cosa. Bitcoin hoy depende de algo. Mañana ya no dependerá de esa cosa. O sea, cada mercado es muy distinto. Incluso Bitcoin de este año 2024 es muy distinto al del año 2023. Con lo que por favor dejemos de comparar porque yo personalmente creo que eso es una tontería. Con lo cual, y a partir de aquí, yo de hecho recuerdo mucha gente que se ponía no es que Bitcoin después del halving, dos meses después tiene el mega bullrun. Yo sigo esperando ese mega bullrun. Entonces simplemente esto lo digo para que entendáis que no tienen por qué repetirse las mismas cosas que han sucedido en el pasado. Enfocándonos sobre todo en las altcoins, debemos mirar la dominancia en Bitcoin. Ya sabéis que es muy importante. Soy muy pesado, parezco una madre que está riñendo a sus hijos, pero yo creo que es un aspecto muy importante que no debemos obviar y sobre todo que debemos siempre mirar, más que nada porque a las altcoins les está costando dar mucho los movimientos estos últimos meses y sobre todo dependen mucho de la dominancia en Bitcoin. Fijémonos que la dominancia en Bitcoin de nuevo está intentando atacar los máximos que se encuentran aproximadamente sobre el 57,7%. Si durante estos próximos días la dominancia vuelve a atacar, veremos probablemente una zona más o menos que a mí me interesaría en este caso como posible. Resistencia cerca del 60%. De todas formas, si la dominancia en Bitcoin sube mientras Bitcoin está subiendo, las altcoins también van a subir, pero lo van a hacer en una menor medida. Con lo cual ten esto en cuenta y sobre todo exponte a las mejores altcoins del mercado, a las que veas que en el día de hoy están teniendo subidas. Por ejemplo, simplemente por daros un ejemplo así rapidillo, hoy en positivo tenemos a BNB, tenemos por otro lado a Cardano, a Cosmos y poco más. Os hablo de las monedas grandes que vosotros también podéis ver en pantalla. De lo contrario, hoy Ethereum está siendo un poco más bajista, Solana también, Link también, Toncoin similar, Polcado también, Niar, Matic prácticamente. El resto de las monedas se encuentran o en negativo o prácticamente a puntito de estar en positivo, pero lo cierto es que hay algunas que están destacando frente a otras monedas. Con lo cual va a ser muy importante fijarnos en la dominancia. En una Temporlead diaria la vemos así y en un gráfico semanal posiblemente intente acercarse a esta zona que tenemos marcada cerquita del 60%. La verdad que ya sabéis que las altcoins están muy complicadas estos últimos meses, pero la dominancia nos va a ayudar a ver el mejor el mercado con más claridad durante los próximos días. Por otro lado, ya sabéis que para mirar las altcoins en estos momentos solamente nos tenemos que fijar en tres gráficas. Total, total 2 y total 3. En este caso, el total 1 está en una zona muy importante, que en este caso si conseguimos recuperar la zona de los 2 trillones de dólares, sobre todo, lo ideal sería un gráfico semanal, podríamos estar hablando de una recuperación en el corto plazo, que nos podría llevar hasta los 2,2, que es el máximo que tuvimos el 26 de agosto, si no recuerdo mal, cuando Bitcoin se acercó a la zona de los 64, 65 mil dólares. Un planteamiento que ni mucho menos vamos a descartar, más que nada porque, oye, estamos viendo que la vela semanal parece que recupera, pero si nos fijamos y quitamos todos los dibujos para que no nos maree, aún seguimos por debajo de una zona muy importante. Sí o sí necesitamos recuperar este nivel para intentar atacar el máximo anterior de finales del mes de agosto, cuando Bitcoin estaba ahí arriba jugando cerca de los 60 y pico mil dólares. ¿Será necesario ese movimiento? O de lo contrario, yo personalmente plantearía mi escenario base, que sería acercarnos cerquita de 1,7 trillones de dólares en capitalización de mercado total y a partir de ahí sí que comprar como completos monstruos. En segundo lugar tenemos el total 2, donde descartamos en este caso a Bitcoin y tenemos exactamente la misma gráfica. Aquí tenemos mucho mayor peso en Ethereum y tenemos exactamente mismo patrón. Si nos fijamos en temporalidad semanal, actualmente la vela semanal, la última, que yo creo que esta vela semanal va a ser la que nos va a intentar demostrar cuál es el siguiente movimiento de las altcoins y sobre todo de Ethereum, si se sigue manteniendo por debajo de estos niveles, yo personalmente creo que vamos a tener una pequeña liquidación para meter un poco de miedo en el mercado, cerquita de 750, 700 mil millones de dólares y a partir de ahí también tener nuestro movimiento alcista. Y por último el total 3, que ya os digo que es el que mejor se está manteniendo. Tenemos una anterior vela semanal de indecisión, la vamos a ver a continuación, que es esta de aquí, muestra una indecisión completa en el mercado y por otro lado la vela semanal que tenemos ahora mismo se está manteniendo por encima. Fijaos, se está manteniendo por encima, con lo cual las altcoins a pesar de que parece que tienen peor pinta, de lo contrario, todo lo contrario, ahora mismo las altcoins son las que mejor pinta tienen. Lo cierto es que no están dando muy buenos movimientos, pero solamente con que nos fijemos en esta gráfica que veis en pantalla, yo personalmente tengo en cuenta que para mí las altcoins, si Bitcoin comienza a subir, son las que más deberían de subir, simplemente con fijarme en esta gráfica. Si nos fijamos en las altcoins, comenzamos con la más importante, que es Ethereum. Ahora mismo está en 2.338 dólares y Ethereum es la que en realidad nos va a mostrar el camino a pesar de que es un poquitín más bajista que el resto de las altcoins. Vamos a establecer solamente tres niveles muy importantes en Ethereum que os van a servir para ver si estamos en zona de soporte o de lo contrario estamos en niveles de resistencia. Para mí la zona más importante en Ethereum ahora mismo en el mediano plazo es el nivel de los 2.800 dólares, que para todas aquellas personas que hayáis comprado altcoins puede ser un nivel interesante de comienzo de ventas parciales en algunas de las altcoins. Tened en cuenta que a partir de aquí si Ethereum rebota, estaríamos hablando de un posible rebote más o menos de un 20%. Calculad que vuestra altcoin favorita podría rebotar cerca de un 30% a un 50%, ya que Ethereum se suele mover un poquitín más lenta que el resto de las monedas. Con lo cual, primer nivel más importante, 2.800 dólares, que es el nivel en este caso que teníamos el 5 de julio, que Ethereum rompió y posteriormente utilizó como resistencia para seguir cayendo. Bien, a partir de ahí nos podemos ir a un gráfico de 4 horas o incluso seguir una temporidad diaria. Y comenzando por los niveles más importantes, si Ethereum en el corto plazo puede romper 2.550 y mantenerse por encima, deberíamos atacar fácilmente los 2.800. De lo contrario, nuestra última zona más importante ahora mismo es exactamente donde estamos, 2.350. Si Ethereum hoy cierra la gráfica diaria, nuestra última vela diaria, que es esta de aquí, nos mantenemos por encima del mínimo anterior, podríamos ver una subidilla rápida a 2.550 dólares aproximadamente y a partir de ahí comenzamos a tomar decisiones. Si Ethereum nos cierra mal, oye, pues yo personalmente creo que intentaríamos acercarnos a la zona de los 2.000, buscar una venta muy rápida y a partir de ahí, pues sinceramente comenzar ya con las compras, ya que yo personalmente creo que es un muy buen nivel para empezar a plantear compras de cara a largo plazo. Y con el resto de las altcoins en realidad tampoco me estoy exponiendo porque tengo algunas dudas con el mercado. Sinceramente, yo creo que deberíamos subir. Esa es mi mentalidad en estos momentos. No tiene sentido que sigamos bajando sin parar, sin parar, sin parar. Tiene que llegar un momento en el que rebotemos y sobre todo comencemos a manipular todas esas posiciones cortas que se están abriendo durante las últimas semanas. De hecho, por ejemplo, en este caso Solana, yo personalmente me pensaba que se iba a volver un poco bajista después de romper por debajo de 126, pero como bien veis hemos recuperado y nos acercamos de nuevo a esos máximos en 135, 136 dólares. Con lo cual, este tipo de movimientos me han estado causando un poco de dudas durante los últimos días, ya que como bien veréis, parece ser que tenemos un patrón de recuperación. Vamos a estar muy atentos y yo personalmente creo que las altcoins van a comenzar a mostrarnos el camino cuando recuperen algunos niveles que hemos estado perdiendo. Es decir, en el caso de Solana, yo personalmente creo que si rompemos por encima de 136 y posteriormente utilizamos ese nivel como una zona de rebote, podemos comenzar a ver mayores subidas. Y para mí el target en las altcoins corto plazo sería el imbalance que estuvimos ocasionando estas últimas semanas. Por ejemplo, en Solana lo tenemos comprendido entre 153, que sería esta parte alta del rango y la zona de los 149 dólares. Y esto lo podríamos ver prácticamente en todas las monedas. Aquí, por ejemplo, nos podríamos ir a algunas altcoins que yo creo que podrían intentar comenzar a rellenar esos imbalances que han estado formando durante los últimos días y sobre todo a finales del mes de agosto cuando ya sabéis que Bitcoin tuvo una caída bastante agresiva. En este caso estamos viendo la gráfica de Matic que por ahora no tiene mala pinta, no hemos roto los mínimos del 5 de agosto hay algunas altcoins que ya han roto esos mínimos por ahora Matic no lo ha roto y lo ideal para buscar una comprita con una mayor confirmación sería intentar recuperar este pequeño rectángulo que os he dibujado con lo cual lo ideal para mí será recuperar esa zona e intentar atacar los imbalances que hemos estado formando. Fijaos que Matic subió muchísimo a comienzos de agosto tuvimos prácticamente una subida desde los mínimos de un 50% y no solamente eso sino que ha perdido prácticamente toda la subida con lo cual intentamos rellenar imbalances y a partir de ahí a mí me da bastante igual pero me gustaría ver este movimiento con lo cual estamos hablando de un posible profit pues oye, corto plazo que no es nada del otro mundo pero ya estaríamos hablando de entre un 20 a un 25% y por supuesto si intentamos atacar los máximos del rango que hemos estado formando las últimas semanas podríamos estar hablando de un profit posible de un 50% lo cual yo creo que ya está bastante bien. Aquí tenemos una pequeña gráfica que nos podría enseñar algunas de las altcoins que se encuentran bien durante este último mes aquí tenemos un retorno de nuestra inversión por mes podemos ponerlo también por semana y por año en este caso nos enseñaría prácticamente que tenemos algunas de las monedas que nos han dado mayor profit durante los últimos meses podemos destacar aquí Torchain Rune que ha sido una de las que se ha movido la verdad bastante bien durante el último mes por supuesto ahora mismo también está cayendo un poquito hemos tenido AB que os recuerdo que ha estado muy bien las últimas semanas y yo personalmente tengo actualmente una posición con AB que la verdad está yendo muy bien y tengo bastantes expectativas con ellas en el corto plazo por otro lado tenemos Phantom que trae bastantes actualizaciones y yo personalmente le echaría un vistazo porque puede sorprender a más de uno Polygon sabéis que actualmente tiene una actualización muy importante donde pasa Dematic a una nueva moneda que se denomina Pol y luego por supuesto tenemos algunas como FED que ha subido desde 0,8 casi hasta un dólar y medio haciéndose casi un por dos hemos tenido otras similares como la blockchain de Tron la blockchain de Tonecoin en estos momentos que también ha dado buenos profits pero como bien veis ahora mismo hay algunas monedillas que están un poquitín más estancadas las que más retorno han dado han sido AB, FED en este caso Phantom yo creo que ha estado muy bien he visto que Helium ha subido muchísimo no sé si ha habido algún tipo de noticia o similar tenemos también Rune, no sé ya si las veréis en pantalla y por supuesto también tenemos otra moneda Internet Computer que yo personalmente también le echaría un vistazo para los próximos días y para finalizar con el vídeo simplemente dar un poco mi opinión del mercado yo creo que estamos ahora mismo ante una de las peores situaciones del mercado las altcoins caen, caen un 5 o un 10% diario no hay prácticamente FOMO no hay optimismo en el mercado todo es un poco de asco malas sensaciones yo creo que un poco de foot también se ha perdido ese FOMO yo creo que estamos en realidad cerca del suelo creo que ahora mismo no estamos realmente en el suelo para mí la zona ideal ya os digo que hubiese sido el nivel más o menos 50, 52 mil dólares hubiese sido una zona ideal no, hubiese sido el nivel perfecto para recomprar a veces se tocan ese tipo de niveles otras veces tardan un poco más yo personalmente sabéis que tengo muchísimo ahora mismo sobre todo yo creo que más o menos estarían un 80% en stablecoins y un 20% invertido solamente con lo cual tengo bastante paciencia no tengo prisa en estos momentos por ir dentro del mercado la verdad obviamente pues alguna compra escalonada ya que hay muchas altcoins que ahora mismo yo creo que están en precios muy muy bajos tened paciencia estos próximos días yo creo que tenemos una noticia muy importante un fundamental clave en el mercado que puede ayudar un poco a traer el FOMO ya os digo que no perdáis la paciencia estos momentos del mercado sé que son los más difíciles los más complejos sobre todo emocionalmente no perdáis ese optimismo con el mercado sobre todo tened paciencia todos los momentos pasan tanto los momentos buenos como los momentos malos tened siempre un plan chicos espero por supuesto que os haya gustado este vídeo y si llegamos a la cantidad de 300 me gusta os actualizo de forma completa mi portfolio para lo que nos queda de año y dicho esto nos vemos a la próxima y si nos vemos a la próxima nos vemos a la próxima nos vemos a la próxima